Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Seguro vamos a entender Esta es la hora de leer y aprender Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Hola, soy Suny Science, amiga de Billy Y hoy te voy a contar la historia de Bill Gates Nacido en 1955 No hay razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa Declaró un adinerado hombre de negocios hace 40 años Pero Bill pensaba lo contrario Él creía que algún día habría una computadora en cada hogar Ahora parece obvio, pero en aquel entonces no era así En ese tiempo, las computadoras eran del tamaño de un horno Y no hacían nada realmente divertido Eran tan costosas que solo las grandes empresas podían darse el lujo de tenerlas Bill, sin embargo, tuvo suerte Gracias a que su escuela hizo un trato con una de esas empresas Los niños tenían permiso para usar computadoras algunas horas a la semana A Bill le asombraron las posibilidades desde el principio Con Paul Allen, su mejor amigo, empezó a faltar a clases para esconderse en el salón de computación Y a trabajar con las computadoras más tiempo Cuando solo tenía 15 años, diseñó un programa que contaba el tráfico y lo vendió por 20 mil dólares Luego terminó la preparatoria y su padre lo presionó para que se inscribiera en la universidad y estudiara leyes Bill lo hizo, pero no estaba convencido Lo único en lo que pensaba era en las computadoras No dejaba de imaginar que podrían ser como ventanas hacia todo lo que queremos aprender en el mundo Bill dejó la universidad, llamó a Paul, su antiguo compañero en la escuela Y fundó una empresa de computadoras llamada Microsoft Actualmente, la mayoría de las computadoras usan Microsoft El programa que convirtió a Bill en una de las personas más ricas del planeta Para gastar su dinero de manera sabia, fundó una asociación benéfica con ayuda de Melinda, su esposa Juntos ayudan a gente de todo el mundo a tener acceso a agua limpia Alimentos, asistencia en caso de desastres naturales, educación, medicamentos y bibliotecas Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Por qué es importante tener una computadora en casa? ¿Crees que es de utilidad aprender sobre las nuevas tecnologías? ¿Por qué? ¿Qué tipo de ayuda ofrece la asociación benéfica de Bill y Melinda? Leer es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir